Muy buenos días a todos, mi nombre es Leo Itsep, estamos a la orden acá frente a la despensa familiar ofreciéndole lo que son juegos pirotécnicos desde una estrella, chiltepe, volcancitos, aviones, abejas, satélites, barril del chavo, entre otros, o sea, es una gran variedad la que tenemos acá ofreciéndoles en el puesto ubicados acá frente a despensa de Surtivente a Victoria. ¿En los horarios que necesitan atendiendo? ¿De qué días estarán acá? Estamos atendiendo a partir de las 6 de la mañana a 10 de la noche, estamos ubicados acá a partir del 14 de diciembre y nos estaríamos retirando el 31 de diciembre, si Dios nos lo permite, pues al finalizar, ¿verdad? ¿Cócrame a la demanda por los clientes con un ámbito de comida? A comparación de otros años, pues hemos visto que la afluencia ha bajado un poquito, pero vemos también que ha sido por la pandemia que de repente algunos clientes han sido afectados económicamente y la otra situación que se dio este año es que los precios de los juegos pirotécnicos pues tuvieron una alza en los precios, entonces también eso pues tendría mucho que ver, pero aún así hemos visto que los clientes y amigos pues nos han seguido visitando y han llevado el producto, ¿verdad? Sí, lo que sí se vio bastante es en la metralladora, que el año pasado la estuvimos dando 3 metralladoras por 10 y hoy se están dando lo que son 3 metralladoras por 20 quetzales, ¿verdad? De tamaño normal la de metro, ahora la de vara pues es un poquito más corta, la estamos dando a 6 quetzales cada una. Sí, pues aprovechando la oportunidad les hago la cordial invitación a toda la población en general, la población de los municipios vecinos al municipio de Chiquimulía, que se acerquen a Chiquimulía, estamos frente a la despensa de acá de Chiqui, estamos ofreciéndole los productos pirotécnicos muy bonitos y que es una tradición en Guatemala y entonces los insto a que nos visiten, a que lleven el producto.